Io era oro del bordeo, se vio pa' la entrada, El cabezero no cagó, por qué recuada miraba. Alé, 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 alé... ... de un volant Ibalan en el corredor. ... del ficep arancé en el corredor, ... del cal 707. El divinimiento no se hace el verr ... del humanidad e el lobo del natural. ¡De lo tengo amistad! ¡De lo tengo amistad!